Hola, ¿qué tal? Estamos con Ángel Alvarado. Él nos acompañó como conferencista en Dataday. Es un gusto tenerte, Ángel, con nosotros. Ángel, ¿nos puedes platicar de qué fue tu sesión? ¿De qué consistió tu sesión? ¿De qué diste en Dataday? Claro. Se trataba, se trató de procesar datos en tiempo real dentro del videojuego Minecraft. ¡Oh, interesante! Y ahí, ¿qué compartiste? ¿Nos puedes compartir un poco sobre los puntos clave o si era el enfoque en algunas herramientas? Sí, sí, sí. Claro. Mira, esta plática tenía dos puntos importantes. Uno, la interacción que yo tengo con mi primito de 11 años. Por eso es que me involucré en Minecraft. Ok. Y la otra es que llegó un momento en que se me ocurrió meter ingeniería de datos dentro de Minecraft. Y con esto, pues, presenté varias herramientas para meter datos en tiempo real dentro del videojuego. Interesante. Ángel, tengo entendido que trabajas en una non-profit, en una versión sin fines de lucro, en San Francisco, que se llama One Degree. ¿Nos cuentas un poquito sobre lo que hacen? Sí. Claro. Nosotros tenemos una plataforma en línea parecida a Jelp, pero está dirigida a agentes de escasos recursos. Si necesitan comida, si necesitan hogar, si necesitan recursos para sus necesidades básicas, van a este sitio web y a estas apps y buscan, ¿no? Oye, necesito comida en San Francisco. Ok. Y salen ahí en mapa recursos que están disponibles para ello. Ah, ok. Muy parecido a Jelp. Y, pues, la misión es ayudar a la gente, en este caso recursos, a salir de la pobreza. Y también, de hecho, vienes con tu camiseta de Molanco, que tengo entendido que es una comunidad, me decías, para promover la ingeniería de datos en Latinoamérica, ¿cierto? Claro. ¿Nos cuentas un poquito más sobre eso? Claro que sí. Mira, cuando me mudé a Estados Unidos, me di cuenta que, pues, muchísima de la información que se genera de ingeniería de datos, o librerías y esto, tardan muchísimo en llegar a México, ¿no? Ok. Por ejemplo. Y eso es muy común, ¿no?, en software. Pero, yo aprovechando que estoy muy apasionado por Bildera y todo esto, dije, ¿por qué no enfoco Molanco? Porque éramos una clase de software. Ajá. Voy a enfocar Molanco a que haga ingeniería de datos y, aprovechando, traemos el know-how a América Latina y ayudamos a chavos profesionales que, como que les interesa ingeniería de datos, a guiarlo, ¿no? Los guiamos, le decimos, aprendete esta herramienta, leete estos libros. Tenemos gente en San Francisco, en el DF y también en Cuba. Sí. Qué bien interesante. ¿Cómo te enteraste del evento? Ah, por un amigo, de hecho. Un amigo me dijo, oye, voy a ir a, voy a andar el día y no vas a ir. Ay, eso es cierto. No, no, no. La escuché el año pasado. Ok. Pero, ya cuando había pasado. Y este año no tenía un recordatorio, ¿no? Y dije, ay, caramba. Tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir. Ya. Qué gusto. Bueno, ¿y qué te ha parecido? Ah, me gustó muchísimo. Está muy bien organizada. Las pláticas tienen un buen nivel, ¿no? Cuando, si lo comparo con las pláticas que voy allá en San Francisco, un buen nivel. De hecho, la semana pasada fui al Strata Data Conference en San José y pues ves temas que se vieron aquí, ¿no? Ah, qué bien. Entonces, yo lo veo de nivel, interesante, los speakers como que también tienen su manera de hablar. Claro. Tienen experiencia, pues, eso me gustó muchísimo también. Qué bueno. Bueno, pues, un gusto tenerte con nosotros. Estar ahí, este, Molanco, ayude acá, haya más ingenieros de datos. Claro que sí, ¿no? Los necesitamos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.